¡Buenas! Soy Master Mario MX y el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de este nuevo torneo de dragón que sinceramente no todos van a poder hacerlo o querer hacerlo sobre todo, porque seamos realistas, ¿Quién tiene los raros para hacer un equipo de dragón chido? Muy pocas personas y todos lo que quieren es hacer dragón 20 para no perder esos deliciosos, lujosos, sabrosongos premios, pero como podrán ver estoy batallando con mis raros en nivel 13, no estoy haciendo el 20, estoy haciendo 13 y pues tristemente no puedes ser tan eficiente y por ende no puedes sacar buenos premios y por ende no puedes competir con las personas. Plarium tiene la idea Shida pero la ejecución fue terrible Y hay maneras de hacerle saber a Plarium que esta idea no es tan buena idea sin recurrir a negatividad o hacer cosas bárbaras para no ser estúpidas con otras palabras Y pues bueno, de que se puede participar se puede participar o sea yo hice un equipo de puros raros en mi cuenta entre comillas free to play porque ya no es free to play Bueno, el caso es que si tengo, aunque si tengo el equipo de los raros, por decir dos venenadores, un revividor por si las moscas y un booster para acelerar la barrida de las oleadas dijo Pues seamos realistas, este torneo no está 100% planeado como debió ser, o sea tuvieron que pensárselo un ratito más Yo creo que se apresuraron la verdad en sacar el torneo como es Pues ya está, ya está en boca de todos, ya todos nos dejó un mal sabor de boca porque pues para algunos es muy difícil Si no es que imposible poder farmear el dragón 20 todavía a pesar de que ya lo hemos desbloqueado Bueno, en mi cuenta principal pues ya lo desbloqueé pero todavía no tengo un equipo que gane consistentemente Y luego para empezar pues obviamente incluye un épico o un legendario pues aunque las recompensas son sabrosongas De nuevo, como rayos vamos a acumular los puntos Si solo se puede hacer con puros campeones raros Si dijera raros para abajo, chido Si dijera entre más raros uses, más puntos ganas extra, chido Pero pues no, o sea, no Y yo no sé como rayos estos tipos le hicieron Pero de seguro estos consiguieron, ya tenían los raros, ya tenían el equipo Es la única explicación, yo no voy a competir con ballenas porque vean, es un nivel 16 No, 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 yo nomás quiero el librito azul o el otro librito azul de perdida Pero ya esto ya, ya se me hace una ridiculez Bueno, oh, veamos los premios globales ¡Woooh! ¡Bruoooh! Dos libros legendarios, no me hagan reír ¡Woooh! ¡Steel Gaming! ¡Woooh! No, pues él, pues es un youtuber que ya tiene un equipo Pues claro que le van a entrar a las guerras de Wales Pero bueno ¡Woooh! Si, bastante gente Deberían de darle más premios a más personas en mi opinión Pero total Esta sí es la idea, la ejecución fue horrible La gente está molesta Bla, 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 bla Hay maneras de hacérselo saber a Plarium Y aquí una manera muy sencilla Bueno, salgamos del juego un ratito Y vayámonos a los foros de Plarium Donde Traen en esta dirección que está aquí Puedo copiárselas y pegárselas en la descripción Para que no batallen Se van a esta parte del foro Le dan click ahí Y aquí Cirilla La manager de la comunidad Pues la manager Nos da una dirección de Discord Entras con tu cuenta de Discord Y te va a dar una invitación Pues la aceptas Obviamente no tengo la app instalada Pero pues ya estoy dentro del Discord de Raid Shadow Legends Si, tengo un Discord Algún día lo usaré Pero no será hoy Y luego pues Como dice aquí Usamos el comando Sugerir En cualquier canal del servidor Puede ser en Las server rules Puede ser en los server links Vamos a hacerlo En La discusión Aquí Directo a la boca del lobo Sí Sí Tiene que ser uno de los canales De De habla inglesa Para que puedan escuchar Pues Hay un canal especial Para las sugestiones Pero no podemos verlas Ok Ponemos su guest Sugiero Que ganemos puntos extra Si usas campeones raros En vez De De usar solo raros Como extra puntos O un porcentaje extra Y listo No hay que ser groseros Ok Veamos Si Entra Nuestra sugerencia Y ahí está Listo No puedes Hacerle No Es muy probable Que no vean el video Así es que De una vez Vamos a la boca del lago Les mandamos Nuestra sugerencia Y eso es todo Se despide Master Mario MX Chaito Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y si no Pues ni modo Pueden darle la manita abajo Si guste Puedes dejarme un comentario Si tienes alguna mejor idea O si quieres Platicar No más Ahora sí Me despido Chaito Chaito